Límite en el infinito Venga, dame uno Primero tienes que poner O tienes que saber a que tienden los monomios A que tiende x A que tiende x cuadrado, a que tiende x cubo A que tiende x cuarta, a que tiende menos x A que tiende menos x cuadrado A que tiende menos x cubo A que tiende menos x cuarta Cuando x tiende a más infinito Y cuando x tiende a menos infinito Que obviamente Es distinto ¿Vale? ¿Qué hacemos con esto? Pues simplemente sustituir a x Cuando x vale más infinito, x tiende a más infinito x cuadrado también tiende a más infinito x cubo también tiende a más infinito Y x cuarta también tiende a más infinito Menos x Sería menos infinito Menos x cuadrado Menos infinito Menos x cubo Menos infinito Menos x cuarta Menos infinito Eso es totalmente absurdo ¿Para qué me acepto esto? ¿Para qué me acepto esto? ¿Eso está claro? Porque la gente se empieza a complicar Cuando le ponen menos infinito ¿Vale? Si x tiende a menos infinito x tiende a menos infinito ¿Vale? x cuadrado ¿A qué tiende? Menos por menos más A más infinito ¿Y x cubo? Menos infinito ¿Y x cuarta? Y menos x Y menos x cuadrado Y menos x cubo Y menos x cuarta Muy bien ¿Por qué hacemos esto? Porque el límite Cuando x tiende a infinito De un polinomio Todo lo largo que tú quieras Solo depende del que tiene mayor grado Esto me la refa en fin ¿Vale? Infinito al cubo Infinito Límite cuando x tiende a menos infinito De uno menos x cuadrado Pues el uno Me la refa en fin Menos infinito al cuadrado Es más infinito Con un menos que tiene delante Menos infinito ¿Vale? Fue detrás ¿Vale? Hay también con un polinomio